hoy les voy a compartir cosas que me han pasado en los viajes amigos porque bueno si bien es cierto el que suba los pies en eventos en lugares abiertos al público bueno pues yo entiendo que saque de contexto a cualquiera pero bueno en los viajes me han pasado cosas muy extrañas cosas muy divertidas pero también situaciones encantadoras y esta es una de ellas les comparto que en un avión en un invierno tuve un vuelo y bueno pues traía yo me abrigo iba muy bien tapada iba acompañada y de repente nos toca el asiento de hasta adelante entonces en esos asientos no puedes llevar ni siquiera tu bolsa de mano ni siquiera yo aunque ustedes no lo crean tengo bolsa de mano así es entonces bueno muestra y mi bolsita donde traigo mis cosas para los orales y esa bolsita bueno pues no puede ir ni abajo ni abajo del asiento tienes que subirla forzosamente y se acerca la sobrecargó y me dice que hay que subir la bolsa y yo le dijo ok pero la persona con la que iba estaba al teléfono entonces yo decidí esperar a que terminara su llamada para pedir la ayuda y que subiera mi bolsa pero la persona se alargó en su llamada total que el vuelo ya iba a despegar la sobrecargo quiso ayudarme y yo no había subido los pies hasta ese momento yo los tenía así cuando me pide mi bolsa pues yo volteo y le doy la bolsa con el pie no simplemente es cruce la pierna y le di mi bolsa ella muy seria tomó mi bolsa la colocó donde debe de ser y todo despegó el vuelo nos ofrecieron una bebida y entonces pues pido yo un café y me empiezo a tomar mi cafecito cuando llega la sobrecargo y recoge mi café quiero decirles que me dijo algo que jamás me imaginé que iba a sucederme en un avión y que me iba a decir una sobrecarga me dijo señorita y quiero pedir una disculpa yo me quedé así como ya una disculpa o qué pasó y me dice te quiero pedir una disculpa porque cuando te pedí tu bolsa y me la diste con el pie yo no me había fijado por tu abrigo que no tienes brazos así que cuando me diste tu bolsa yo lo sentí como una falta de respeto cuando me la diste con el pie y me enojé muchísimo tuve un muy mal despegue hasta me dolió el estómago y no sabes cuántas cosas te desee porque pensé que había sido grosera conmigo entonces quiero pedirte una disculpa por todas esas cosas que pensé de ti y todas esas cosas que te decía así me imaginaba amigos que habrá pensado de mestiza eso no sigue sí quién sabe qué ha de haber pensado de mí la sobrecargo que hasta me pidió disculpas pero bueno en ese momento reaccionó y se acercó y me pidió disculpas y se me hizo fenomenal se me hizo fantástico se me hizo un gesto maravilloso que estuviera conmigo porque la verdad es que si no me lo dice no me entero y a veces eso nos pasa a veces vemos algo y no lo tomamos personal y de inmediato juzgamos y de inmediato maldecimos y le deseamos a esa persona algo feo y ni siquiera sabemos qué está sucediendo o qué hay detrás de esas circunstancias así que antes de juzgar antes de enojarte antes de generarte ahí esa gastritis en tu pancita pues hay que darle como a esa frase que me encanta que sea que darle tiempo al tiempo hay que esperar hay que darnos la oportunidad de observar y si no hay que dar un paso para atrás para observar todo el panorama para darnos cuenta qué es lo que está sucediendo detrás de bambalinas amigos esa fue una experiencia maravillosa que para mí también fue un gran aprendizaje quiero compartirles y presumirles que el día de hoy conservo la amistad de esa sobrecargo a la cual le mando un besote ojalá que me estés viendo y les quiero invitar a que se suscriban a este canal a que activen las campanitas para que cada día crezca más y más esta comunidad compartamos cosas positivas siempre mucho éxito éxito sin pretextos y hasta la próxima i i